18 de octubre 2019 nos encontramos en Coscomatepec, Veracruz. Estamos en el rancho de la productora Claudia Ross. Salude. Buenas tardes. Y acá tenemos al encargado del rancho, el señor Javier. Bien, aquí tenemos aplicación de fertilizante orgánico Nutrilix en Chayote. Los que estamos viendo aquí, ahorita vamos a hacer un acercamiento para que se vean los chayotes. También en Granada, que está un poco más abajo. Y arbolitos de aguacate que tenemos de este lado de acá. Ahorita también los vamos a ir a visitar. Bueno, vamos a hablar primero con los productores. Voy a hacerles un acercamiento para que vean este chayote espinoso o chayote de espina. Voy a hacer un acercamiento para que tengan más o menos una idea. Ahí están los chayotitos preciosos. Bien. Coménteme, por favor, señora Claudia, los resultados de la aplicación de Nutrilix en su huerta específica de chayote. Sí, en esta huerta, en digamos un lapso de 15 días o hasta menos un lapso de 10 días, ya se pudo ver perfectamente la diferencia en el tamaño y la cantidad de chayotes. O sea, incrementamos tamaño e incrementamos cantidad de chayotes. Cantidad. Javier, me comentabas, ¿qué fue lo que notaste específicamente? Bueno, más que nada el crecimiento de la fruta, que fue bastante rápido. Y la producción, que es aproximadamente al doble de la producción. O sea, esperabas, normalmente hubieras tenido la mitad de producción que tuviste aplicando Nutrilix el doble. Exacto. Hombre, pues amigos, es el resultado de tratar sus cultivos con fertilizante orgánico Nutrilix de la empresa Innova Orgánica de México. 100% orgánico, 100% natural. Aporta todos los nutrientes que las plantas necesitan para un óptimo crecimiento y desarrollo, como esos chayotitos que están ahí. ¡Qué rico! Además, una gran carga de elementos bioactivos que mejoran la estructura de la tierra y aumentan su fertilidad con cada aplicación. Amigo productor, recuerda que si quieres un cultivo feliz... Exactamente, la mejor nutrición para sus cultivos Innova Orgánica de México, nutriendo al campo mexicano.